más maneras de reducir el coeficiente de penetración aerodinámica en una gravity bike una muy importante si puedes acceder ello realmente marca mucho la diferencia es el utilizar un mono de cuero un mono de motociclismo en lugar de vaqueros más protecciones más una armadura de mountain bike más etcétera 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 el utilizar un mono de cuero primero reduce el área frontal porque realmente ocupa menos tu cuerpo que con todas esas protecciones y además mejora mucho el coeficiente de penetración aerodinámica y recuerda que tú eres lo más grande en este conjunto el utilizar un mono de cuero te va a dar más seguridad y además más prestaciones en materia aerodinámica valen dinero pero desde luego si puedes permitirte lo puedes comprarlo de segunda mano puedes conseguirlo de alguna manera es la mejor inversión que puedes hacer un mono de cuero algunos de ellos además llevan una jorobita aerodinámica en la parte trasera una chepa para reducir esta turbulencia que se forma detrás del casco en la práctica a nuestras velocidades que nosotros hacemos puntas de 100 ciento y poco en realidad no va a marcar ninguna diferencia tiene un pequeño inconveniente bueno dos uno suelen ser más caros y dos si además quieres probar el street luce el problema es que no puedes utilizar ese mono porque lógicamente no te podrías tumbar del todo te molestaría la jorobita con lo cual yo te animo que te lo compres si puedes sin joroba y por último el mayor paso que puedes hacer para reducir el coeficiente de penetración aerodinámica es utilizar lógicamente un carenado hace años habían dos categorías bicis carenadas y bicis sin carenar lo que no justificaba el número de participantes el distinguirlas y se unieron todos en la misma el mayor problema que tiene un carenado es que lógicamente aumenta el área frontal quiere decir que si tú una bici sin carenado tiene un área frontal determinada y tú al ponerle un carenado aumentas un 20 por ciento el área frontal si el coeficiente de penetración aerodinámica se reduce un 30% el producto se reduce un 10% sales ganando pero si tú aumentas el 20% el área frontal y solamente disminuyes un 10% el coeficiente de penetración aerodinámica la resistencia resistencia aerodinámica total aumentará un 10% sería contraproducente por eso los carenados tienen que ser muy 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 pequeños no te puedes permitir el lujo de aumentar el área frontal los puedes construir tú aunque la verdad es un trabajo bastante laborioso de nuevo en los coches tenéis capítulos sobre cómo se trabaja la fibra pero es muy laborioso y además las formas son más complejas son formas muy redondeadas y las sistemas de anclaje también son complicados porque al final se ancla una bicicleta y no un chasis de coches más complicado quizá la manera más razonable de afrontar esto es utilizar un carenado de moto de 50 centímetros cúbicos que fabrican réplicas para la gente que compite con clásicas tiene que ser de 50 centímetros cúbicos muy pequeñitos los de 125 ya básicamente son enormes normalmente los fabrican pintados generalmente en blanco con el gel coat vale que ya queda un acabado estupendo y si consigues uno que se acople bien a tu bicicleta que lo puedas fijar fácilmente quizá sea la solución más razonable es importante también que el coste sea contenido porque porque si tú realmente te gastas una fortuna en un carenado llega un momento que tienes un efecto psicológico contraproducente que es que tienes miedo a caerte para no dañar tu carenado con lo cual puede ocurrir que a la hora de la verdad realmente arriesgues menos porque cuando te caías con la bici sin carenado realmente rompías muy poco pero no te apetece romper este carenado con lo cual no te compliques muchísimo con la vida con el carenado si consigues uno de un precio más o menos económico con un trabajo de pintura razonable que no sea muy caro utilízalo si no puede llegar a ser hasta incluso contraproducente para tus tiempos nos vemos en el próximo capítulo